La Alcaldía de San Gil ha venido abriendo de manera paulatina los diferentes sitios turísticos del municipio, con el objetivo de permitir la reactivación económica, pero a la vez observando que los establecimientos cumplan con los requisitos de bioseguridad. A través del Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional, viene realizando actividades en todos estos atractivos turísticos importantes que tenemos en el departamento. Entre ellos está el Parque Gallineral. Hoy, realizando y acompañando la reapertura económica de este parque. Los turistas podrán contar con las garantías de espacios seguros y libres de aglomeraciones para disfrutar en familia de los atractivos del parque. Venimos con todo nuestro componente turístico de policías y nuestros guardianes del patrimonio para de esta manera garantizar de que todos los visitantes que vengan este fin de semana y de aquí en adelante, pues también estén cumpliendo con todas las normas y los protocolos de bioseguridad que se han implementado, eso con el fin de garantizar de que no exista algún contagio por COVID-19 al momento de la visita. A lo largo del Gallineral, los visitantes contarán con lavamanos y aplicadores de gel como medidas de prevención. Asimismo, se deberá usar el tapabocas durante cada recorrido. Gracias por ver el video.